El pintor de la vida moderna por Charles Baudelaire. Parte 2. El croquis de costumbres. Para el croquis de costumbres, la representación de la vida burguesa y los espectáculos de la moda, el medio más expeditivo y menos costoso es evidentemente el mejor. Cuanta más belleza ponga el artista, más preciosa será la obra. Pero hay en la vida trivial, en la metamorfosis cotidiana de las cosas exteriores, un movimiento rápido que impone al artista la misma velocidad de ejecución. Los grabados a varias tintas del siglo XVIII han vuelto a obtener los favores de la moda, como decía anteriormente. El pastel, el agua fuerte, el agua tinta han aportado por turno sus contingentes a ese inmenso diccionario de la vida moderna diseminado en las bibliotecas, en los cartapacios de los aficionados y tras los escaparates de las tiendas más vulgares. Desde su aparición, la litografía demostró enseguida ser muy apta para esta enorme tarea, tan frívola en apariencia. Contamos en ese género con auténticos monumentos. Con razón se ha llamado a las obras de Gavarni y de Daumier complementos de la comedia humana. El propio Balzac, estoy conseguido, perdón, el propio Balzac, estoy convencido, no hubiera estado lejos de adoptar esta idea. Tanto más justa, cuanto que el genio de un artista pintor de costumbres, es un genio de naturaleza mixta, es decir, en el que participa una gran parte del espíritu literario. Observador, paseante, filósofo, llámese como se quiera. Pero, sin duda, para caracterizar a este artista, os obligaréis a gratificarle con un epíteto que no podríais aplicar al pintor de las cosas eternas, o al menos más duraderas, de las cosas heroicas o religiosas. Algunas veces es poeta, más a menudo se aproxima al novelista o al moralista. Es el pintor de la circunstancia y de todo lo que sugiere de eterno. Cada país, para su placer y su gloria, ha poseído algunos de esos hombres. En nuestra época actual, el Daumier y a Gavarni, los primeros nombres que se me vienen a la memoria, podemos añadir Deberia, Maurín y Numa, historiadores de las gracias equívocas de la restauración, Batier, Tazaret y Eugene Lamy. Este casi inglés a fuerza de amor por las elegancias aristocráticas e incluso Trimolet y Travies, esos cronistas de la pobreza y de la vida humilde. Gracias. 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 Gracias.